Bueno, vamos a comer. Estamos aquí en el huerto del Diablo Norte. Pasaron por aquí unos montañeros, veo otros allí. Y vamos a comer un poco. A ver. Pues que no se aguanta ahora por 95.000 puestos de trabajo. Y no saben que son temporales, que todos los años baja el paro en esta fecha. Por turismo y por la agricultura, que van a ir a trabajar cuatro días, gratis. Pues no los hay que aguantar ahora. Colparo y va bien, va la cosa bien. Ellos, 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 ellos que pensarán, que van a engañar a la gente. Que van a engañarlo. A un paro, a unos salarios de miseria. De miseria, eh. Es que de miseria. Ellos. Y es la política de ellos. Dios quiera no los veamos más en el poder, eh. No toleren que la clase obrera viva dignamente. Es que nunca, 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 nunca lo podían verme tolerar. Nunca. Oigo, ahora yo por radio. Eso. Bueno, caretas que no andabas. No andabas a dar de comer y pidiendo ropa. Eso, bien que marcha España, para ellos. Para ellos, sí. Ellos gobiernan para lo de ellos. No. Claro. Quieren bajar pensiones. Tienen, bueno, todo a la clase obrera. Pensiones. Ellos, ellos, ¿qué problema tienen? Aquí en un plan, como son los del dinero, un plan de pensiones. Se acabó. Privatizar la sanidad. Para los probes, nada. Para ellos, todo. Ellos, ¿cómo se pueden permitir el lujo? ¿De qué? Y a mi madre, además. Claro, los privados van ellos y no paguen, ¿no? Son los mismos perros con el mismo collar. pues ahora aguantá los 25 todos los años todos los años están camino que la reforma que está dando que la reforma que está creando puestos de trabajo pero que puestos de trabajo está creando si la gente no gana nada y despídenlos cuando quieren y despídenlos cuando ellos dan la gana los españoles los españoles y quieren hacemos tontos hablen de unas palabras como el pago indefinido no sé qué hablaron ahí los para ir para los países bálticos ahora los españoles van para Europa porque son europeos hombre claro son europeos van porque aquí no hay trabajo y si somos europeos sin vergüenzas porque el salario no está igual que en Europa porque no está todo igual si somos europeos a quién vais a engañar 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 y con lo mismo esa ministra de sanidad no no dimite implicados en robar como ganen poco tienen que robar dando vergüenza mira el huevín la montaña no me acuerdo de coger pues ahora dicen que no se expliquen bien que tienen que explicarlo mejor bueno pero bueno que lo expliquen en español si no explico yo lo yo si lo que tienen que decir se lo yo los trabajadores no ganan un duro no hay un puesto de trabajo despídenlo cuando quieren y y 20 millones de españoles están muertos de hambre ya está es que fácil se entiende entiéndese muy fácil empiezan con un espaljabro y yo no sé deben estar preparándoles toda la semana cada vez deben preparales a ver qué van a decir todos los años yo igual pues sí malagro que los haya la gente va cuando no puede más eh va a ganar una miseria de camareros ahora que llega el turismo sí lo que dijo un camarero que oye por radio en un hotel de cinco estrellas 12 horas tres y cuatrocientos euros y este lo oí yo no no vamos a romper la cabeza que ellos gobiernen para los de ellos que armase una aquí como en Estambul igual igual me la reventará cuando Cáritas he dicho que nos ayudamos unos a los otros hasta que revienta uno sinvergüenza estaba en la oposición lo mismo lo que son tengo yo tengo yo un odio hablen 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 con un no sé por dónde van las palabras deben mirar por diccionario a ver qué quiere decir y quieren convencer y quieren convencer tantos y no son normales además hablen guasándose de nosotros guásense no tienen compasión de nadie de la gente necesitar para ellos ellos son felices como en la época franquista necesitamos peor un ratón igual a todos esos chupones que pusieron asesores cargos de confianza a eso no se atreven a meter mano nada más que los recortes para los mismos a eso no se mete a los amigos no a esos no al mismo no tienen ni con la gente mayor hasta la ley de la dependencia todos ellos es que nada más que vivir ellos bien o a vivir un campesino bien un pobre retirado con una miseria de paja que no pues ahora aguantados con el negro hay un ratón hay un ratón hacia los mil y pico metros un poco más ya que el gobierno de Andalucía es en Andalucía pero hay un tólogo de los lenguajes de España que van al Podercio sin comer y estudian los de ellos entonces dicen Miguel está siempre con qué voy a estar con qué voy a estar que vamos a callar la boca con qué voy a estar con estos son normales con qué voy a estar si hay que salir a la calle a morir de hambre gente pasándolo esto es manifestación eso ya estoy jubilado ya todas las manifestaciones que haya y después se insulten o vamos a una manifestación llamemos antisistema antipatriotas hombre antipatriotas sois vosotros los ladrones de España sois los patriotas que estáis y sois presos bueno según la prensa según la prensa no, qué voy a decir ¿eh? sois presuntos pero no sé no lo sé ellos está ahí ¿eh? y queréis ir a defender a Bárcenas hombre claro defendiendo a Bárcenas defendéis vos vosotros a ver si este juez y un poco como tiene que ser pero un pitín ya que no hay más sí hay que protestar y hay que luchar y hay que luchar no es que estos sinvergüenzas que tenga el gobierno no tienen compasión no, eso no tienen corazón igual que los curas idéntica a mi tío eso no tiene no, no, no ven la gente no, no ni una ayuda ni nada nada más que para ellos van a dar ayudes ayudes cuando cuando lo que había quítenlo todo y vamos a esperar por ayudes digan lo que digan Zapatero tenía mucho más corazón mucho más la ley de la pendencia y todo no hay que decir Zapatero que se gastó entonces como gobernaban ellos en Valencia que eso echaron a la quiebra en Castellón a aeropuertos y todo la comodidad de Madrid estaba empeñada hasta la coronilla pero dejaros espero que no vuelvan más al poder espero increíble y surte efecto todos los recortes surte efecto la reforma laboral los obreros no ganen nada despánchenlos cuando quieran todo surte efecto pero claro para ellos para ellos surte efecto y los demás que se jodan que vayan a pedricar a casa a Dios que ya está bien ya está bien vamos a dejarlo para otro día porque ahora bueno tienen todas las cadenas son de ellos no sé ahora son los 95.000 bueno ya lo sabemos de todos los años son normales son normales pero hay gente aquí en este país tan son normal lo cree van cuatro dice a mí no